Hola chicos, ¿cómo andan? Lo que vamos a ver en este video. Es una obra de un pintor español del siglo XVII, o sea, del 1600 y pico, que se llama Francisco de Zurbarán. La pintura se llama Bodebón y pertenece al tipo de género de naturaleza muerta, que como ya hemos trabajado consiste en la copia de objetos que utilizamos de manera cotidiana, como frutas, envases, jarrones, etc. Vamos a darle un pequeño recorrido. Bueno, podemos observar limones, naranjas, una taza de híbrida flor. Pero lo más interesante es el hecho de que si lo observamos así a simple vista y a cierta distancia, nos podemos llegar a confundir con una fotografía, lo cual es bastante lógico, ya que en esta época y en el estilo de este pintor se buscaba una felicidad muy alta a la realidad. Se elaboraba con mucha precisión. Recordemos que, estamos hablando del siglo XVII, faltaban casi 300 años, un poco menos, para que surgiera la fotografía. Y entonces, en esta época, los pintores, para lograr el mayor realismo posible, trabajaron de esta manera, vamos a ver un detalle, que es la parte de la taza de la flor. Fíjense, ahí se acercamos un poco más, ya se empieza a ver un poco el tema de la pincelada. Fíjense, además, el laburo detallado sobre la flor. Bueno, otra cosa que acontecía en esta época es que los pintores trabajaban en general para las cortes europeas, para los reyes de las monarquías. Por lo tanto, ese es otro argumento como para comprender por qué era esta búsqueda tan inuciosa y obsesiva del realismo. O sea, los reyes no tenían una fotografía que los inmortalizase. Bueno, para eso estaban las pericias técnicas de los pintores, ¿no? En esa búsqueda de fidelidad. Bueno, chicos, espero que les sea de interés, de utilidad y voy a seguir mandando videos próximamente. Gracias.